Celia Lora discrimina a los mexicanos. La hija de Alex Lora sin duda alguna se ha dedicado a conocer diversas partes del mundo. Es así como lo ha hecho saber por medio de sus redes sociales, fotos que han sido criticadas por sus distintos viajes al extranjero. Es ella quien responde a tales murmuraciones y relata qué países ha conocido, entre ellos Chernobyl, lugar que se atrevió a conocer recientemente. Creo que Tel Aviv es un lugar muy bonito que mucha gente no conoce y se imagina otra cosa por el conflicto. Digo algo no leen, no leen. También por eso creen que... ¿Dónde vete? Lean, porque puedes ir a Chernobyl y hay tours. Siempre había querido ir. Y es padre como ver que al final de la naturaleza toma posesión de todo. Está bonito, también está triste. Fui con un guía nada más, era yo la única. Entonces estuvo padre porque pregunté como la... La historia de la gente que vivía ahí, ¿qué pasó? Era la Unión Soviética y de cómo... Haz de cuenta, si tú tenías un tío que viviera ahí, desapareció y preguntabas por él o te mataban o te metían a la cárcel. Entonces, ajá, es bastante interesante, triste. Al ser cuestionada sobre si sus padres Alex y Chela Lora se preocupan de que viaje sola o de lo que pudiera ocurrirle en lugares extraños. Pues nada, mi mamá siempre contenta, le gusta mucho de los viajes que me he hecho. Me voy, la mayoría me voy sola. Están más tranquilos cuando no estoy. Entonces, aquí estamos. Pero lo que causó indignación fue la respuesta que dio a la interrogante si le da miedo ser mexicana y que en los países que viaja la tratan mal. No saben que soy mexicana, por eso está... porque ellos son tan... que son... o sea, literal, como te ven, te tratan. Respuesta que a los mismos presentadores de conocido programa de espectáculos dejó pensando, ya que suena discriminatoria. No entendí mucho eso de cómo te ven, te tratan, o sea, que no parece mexicana. ¿Qué quiso decir? Habrá que preguntarle porque sí me pareció un tanto hasta discriminatorio lo que he dicho. Sí, ¿no? No te da miedo viajar siendo mexicana. No parezco mexicana, cómo te ven, te tratan. O sea, sí estaría bueno que los compañeros de prensa, por lo menos los nuestros, cuando veamos a Celia, le preguntemos qué quise decir, cómo te ven, te tratan y no parezco mexicana. No, 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 de veras que una tras otra. En la misma entrevista, Celia también opinó sobre las recientes declaraciones de su padre, quien aseguró que su hija se parece a su madre, Eloisa Serna. Bueno, lo que pasa es que ella es como mi mamá, que en paz descanse y está grabando todo esto desde allá, desde el cielo. Es pata de perro. Y así era mi mamá. Fue la secretaria del cónsul de México, el doctor Luis Quintanilla. Fue a entrevistar a Ho Chi Minh cuando estaba la guerra de Vietnam. Con el doctor Quintanilla se metieron en Vietnam a entrevistarlo. Y fue a entrevistar a Castro Ruz cuando estaba la bronca de Bahía de Cochinos aquí en Cuba, entre Cuba y Estados Unidos. Y roló por todo el mundo, ¿verdad? Y nuestra hija pues no le perdió nada, no solo físicamente, sino también el onda de que le gusta viajar. Ha de decir porque a mi abuela le gustaba mucho viajar, ¿no? Como ella pues ya estaba grande, no estaba tan consciente de quién era mi papá tampoco. Entonces le cayó el 20 hasta que fue a un concierto de él en el Palacio de los Deportes. No entendía. La actitud que tenía tu papá. Sí, no entendía quién era hasta que luego ya le gustó. Ella le pedía autógrafos para sus vecinas y muchos otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!